Resumen de Bad Boys Todo comienza en Miami Tenemos un robo de merca que haría que el Dieguito se emocione tanto como para decir E Y quienes deben descubrir que carajos pasó son Marcus y Mike Porque ellos son los policías antinarcóticos En eso que andaban buscando pistas, Mike le dice a esta chica, que se llama Max Si le puede hacer la gauchada para averiguarle quienes andan en la movida de la merca y esta acepta Más tarde esta averigua que un ex policía llamado Eddie ayudó a robar la merca Pero como ella fue con su amiga la Julie, anda a saber por qué Esta se termina salvando muy de pedo porque justo justo estaba en el baño cuando llegaron los malos Por lo tanto ahora es la única testigo de cómo le dispararon a su amiga Max Así que esta corre, se tira y se salva de pedo Después Mike y Marcus llegan al lugar de los hechos Y Mike se da cuenta de que mataron a Max y se siente culpable y se va Mientras eso pasa, el jefe le pide a Marcus que se haga pasar por Mike Porque resulta que Julie llama a la policía Y como que casualmente, antes de que todo este quilombo pase Max le había hablado sobre Mike a ella Por lo que ahora ella dice que va a hablar solamente con Mike Marcus, quien ahora es Mike, la busca Pero al toque llegan los malos y de nuevo zafan de pedo Marcus, bueno Mike, decide llevar a Julie a su departamento Para que esta esté a salvo Después Mike vuelve y se da con todo esto Y obviamente se enoja Pero ahora que invirtieron los papeles Él debe estar con la familia de Marcus y vivir ahí Mientras tanto, el líder de la merca consigue a gente para hacer más Y poder seguir distribuyendo Cosa va, cosa viene Buscan más pistas Y resulta que no pueden dar con el expediente de quien ayudó con la movida de la merca Desde el interior de la policía Esta secretaria se supone que puede hacerlo Pero no puede Más tarde, todos se enteran de que Noah Si, así se llama este narco Tiene un boliche Así que van hasta ahí Y era que lo iban a agarrar Pero Julie llega para dispararla y todo mal es sal Y terminan escapando en una camioneta con tanques con cosas inflamables Estos terminan siendo perseguidos Así que tiran los tanques y hacen volar todo Más tarde, van con Jojo Un tipo que se hacía el boludo Pero ahora tiene que tirar la posta de donde se encuentra la gente de la merca Así que va y les tira la posta Pero la mujer de Marcus lo va a buscar Porque se hinchó los huevos de que el marido viva laburando y que no le dé bola Así que llega para hacerle quilombo Pero justo llegan los malos Y justo la tienen de frente a Julie Y esta vez, en vez de deshacerse de ella La terminan secuestrando Lo cual le da más tiempo a los muchachos de averiguar Así que van y llaman a este tipo que es un hacker o algo así El tipo termina descubriendo toda la información necesaria Y de paso se nos revela que la secretaria esta Se estaba haciendo la boluda Dado que ella es o era la pareja de uno de la merca Ahora, con la tecnología que no tengo idea de cómo funciona Terminan localizando el teléfono de un narco Así que solo con llamarlo ya saben en dónde están Así que llegan hasta un coso tipo aeropuerto abandonado Donde está Noah El malo que lidera todo Estaba negociando justo con otro tipo de la merca Pero llegan los muchachos para salvar a Julie Pero antes, vamos a ver golpes, disparos, piñas y todo eso que venimos a ver Los muchachos junto a Julie se suben a un auto y terminan persiguiendo a Noah Pero logran hacer que este choque Y uno pensaría que la cosa terminó Que mataron al malo Digo, el vehículo iba a más de 180 por ahí Pero esto no fue suficiente Así que se baja como si nada Mike le dispara y lo estaba por matar Porque este mató a su amiga Pero no lo hace No mentira, si lo hace porque casi mata a Marcus Y al final, Marcus va con su esposa Y deja ahí a Mike con Julie Y se va para la casa Y seguimos con Bad Boys 2 Aquí la cosa comienza con los muchachos en un operativo antimerca Pero todo se sale como el orto porque no era el operativo Porque había poca así que terminan bardeando a este informante Más adelante, vemos a un tipo ruso que distribuye la merca Y donde también anda de infiltrada la hermana de Marcus Que se llama Sid Sid resulta que anda con Mike Pero Marcus no lo sabe Volviendo El más malo de aquí es Johnny Tapia Un tipo que termina jodiendo al ruso Y le quita todo el control Aquí el negocio es básicamente llevar merca de un lado a otro Y la ruta de la plata se la sabe Sid Porque ya te mencioné que ella andaba de infiltrada por ahí Pero Marcus y Mike se enteran Y ahora ya saben en dónde está Así que van y se hacen pasar por exterminadores de plagas Dado que la plata de Johnny Tapia estaba haciendo comida por las ratas Los tipos aprovechan para poner cámaras y micrófonos ahí Pero terminan siendo descubiertos Así que se arman los tiros Y los muchachos salen cagando y se salvan de pedo Afortunadamente Marcus agarró unos papeles cortados Y se los dio a este hacker de la policía Y cagate de risa Porque con esos papeles cortados Si, si, si Con esos papeles cortados Terminan descubriendo Que los papeles estos son de un barco Que ya habían visto De una misión que habían hecho al principio de la película Es así como van con este tipo con quien se tirotearon en el primer operativo Este les dice dónde está el bote Y se mandan Pero una vez más Todo sale como el orto Pero como ahora saben que el negocio de Tapia Se basa en transportar merca y plata en ataúdes Encima ya cuentan con la evidencia de ello Se la van y se la muestran al jefe Y ahora sí Se ponen todas las pilas Porque ya saben en dónde está Tapia Pero van haciendo mierda todo Y consiguen recuperar la plata de Tapia Pero Tapia se entera de esto Y la termina secuestrando a Sid Y le dice que devuelva la plata O si no la mata Es entonces que ahora Sí Todos se calientan Y todos van hasta Cuba Ah Porque el tipo se había escapado hasta ahí Llegan Y arman un plan De ir Por debajo de la tierra Y hacerle mierda a la casa Con explosiones Tres tiros y todo Y en un pim pam pum Hacen mierda todo La cosa termina con una persecución Hasta que llegan a una base de Norteamérica en Cuba Donde convenientemente Estaba toda minada Así que Marcus Ya muy caliente Le pega un tiro a Tapia Y lo mata Y de paso explota Salvando así La vida de su compañero Y la peli termina con los muchachos tranquilos En la pile Que se hace pelota Y bueno Con Marcus Hablando huevas Con Mike Que ahora ya Uno es cuñado del otro Y en fin Este fue el resumen De Bad Boys 1 y 2 Suscríbete Y aprieta la campanita Compartirlo Dale like Y hace todo lo que vos quieras Esto es todo por ahora Bye Chau Chau